Una de las propuestas de la lista de Juan Garaboy es entregar un millón de terrenos con todos los servicios para la gente que necesita hacerse una vivienda o construir para bajar los alquileres. Hoy un alquiler es una locura, entonces hay que crear políticas sociales para poder bajar los alquileres en todos los puntos. Modificar la ley de alquileres en los puntos que son necesarios para que pueda volver a que un obrero pueda alquilar una casa. Crear cinturones hortícolas en todas las ciudades protegiendo el medio ambiente y crear mercados centrales en las ciudades de mayor urbe o ciudades medianas para que bajara el costo de los alimentos. Te cuento algo porque posiblemente vos eras muy chico y no recuerdes, pero en Marcos Juárez en algún momento tuvimos huertas urbanas en donde se hacía una feria y se vendía esa verdura que se producía en esas huertas. En determinado momento dejaron de existir por falta de apoyo. Bueno, habría que volver a eso para bajar los costos de todas las hortalizas, verduras. La provincia de La Rioja, por ejemplo, tiene empresas nacionales que envasan alimentos, que producen ellos mismos y abaratan los costos con respecto a las grandes cadenas que llegan desde grandes centros urbanos. Bueno, la propuesta obviamente la gente la tiene, de Unión por la Patria, tanto la idea de Massa, la idea de Grabois. Obviamente va a salir un ganador de todo esto. Pero bueno, si querés comentarnos también, Raúl, quienes están también junto con vos apoyando en este proyecto rumbo a estas elecciones que son este domingo. Sí, nosotros somos el frente de todos que se ha dividido en hechos porque hay algunos compañeros que apoyan a Sergio Massa y otros compañeros que estamos apoyando a Juan Grabois. Es larga la lista, pero las cabezas visibles, Eldo Macari, Juan Alberizzi, Luis Ledesma, Carlos Pastores, yo, que somos los que manejamos o llevamos adelante esta propuesta con mucha gente que nos acompaña y que nos piensa votar el próximo domingo. Bueno, y la última, como siempre, alejamos a todos. ¿Por qué votar a Juan Grabois este día domingo? Porque Juan representa a los más necesitados, Juan representa a un proyecto nacional y popular, Juan representa a una sociedad que quiere vivir sin que su dinero se vaya en alimento, en alquiler, en gastos de salud, etc. Queremos volver a vivir o queremos vivir como vivíamos hace un par de años atrás, entre el 2003 y el 2015, en donde el sueldo estaba en uno de los más altos de Latinoamérica, en donde era fácil meterse en un crédito para la compra de una casa, de un auto, y donde podías realizarte como familia, como trabajador, podías tener tu moto, podías comprar tu auto, podías salir de vacaciones, podías tener tu televisor, es decir, queremos volver a vivir en un país que nos incluya a todos. Todos. Ese todos tiene que poder volver y Juan nos representa en todo eso. Perfecto, Raúl. Muchísimas gracias por venir y, bueno, tenemos el lugar de lo que pase todo este domingo. Bueno, vamos a estar trabajando el domingo. Todos los que nos quieran venir a acompañar, nosotros estamos trabajando en el Barrio Sur, en Pellegrini al 720 aproximadamente, ahí tenemos nuestro lugar de concentración, y todos los que quieran venir a trabajar se ponen en contacto con alguno de los que nombré antes o simplemente necesitan los votos, nos llaman, nos dicen y se los alcanzamos.